Suenen tristes instrumentos Suenen porque ya es muy justo Lloren toditas las aves Porque se ha llegado el tiempo De que se acaben mis gustos Ya voy a entregar las llaves Las llaves voy a entregar De mis gustos y alegrías Ya no volveré a cantar Como antes los divertía ¿Dónde está aquel torrente? Donde antes los divertía Cantando versos de amor Me ha pasado lo que al tiempo Se le va llegando el día Permanente solo es Dios Así me figuro yo Caminando por mis gustos Hago de cuenta que estoy Sepultado en un sepulcro Mi pecho no se ha acabado Mi voz la que se ha apagado Ay Dios en que pararé Cuando llegue yo a un pandan Y oiga que están cantando Ya no más me arrimaré Aunque quiera yo cantar Pa' disipar mi pasión Considero no llegar Donde da la entonación Pronto vendrá mi relevo De mi pero cuando acabe Ese día se ha de llegar Considero que ya debo Entregar a otro las llaves Y que quede en mi lugar Eso me da sentimiento Que se llegue la ocasión Si recuerdo que en mis tiempos Canté como un fiel gorrión El consuelo que me queda De los que hoy se están recreando Con su pecho y con su voz Cantan como primavera Pero ya van caminando Llegarán a lo que yo Me despido cielo injusto No me quisiera acordar No se engrían tanto en el mundo Porque se llega a acabar Me pregunta en el mundo No se engrían tanto en la misma Y que se llegue a contar No se engrían tanto en su voz No se engrían tanto en la misma No se pla PPE ön exactamente en la misma Espl queremos En el mundo Vién tanto en el mundo Aches